y cómo decides amarte más a ti que al otro, una historia por ejemplo, la pongo de ejemplo porque tú la has contado la pongo de ejemplo y por eso públicamente creo que fue con el papá de Violeta, de tu nena que tú decías, a ver, o sea sí, había amor en la relación y todo, pero de repente tú eras la que trabajabas, la que pagabas todo la que la casa, la que todo, y llegabas y el señor en la alberca, porque no con mucho gusto y yo trabajando, entonces yo me podía pensar en qué momento una mujer dice, o uno se justifica bueno, es que es el papá de mi hija y es que ahorita no le está yendo bien, no, yo lo he justificado en esa época, es lo peor, yo lo he justificado no tiene papeles, no tiene papeles, no puede trabajar, se quedaba cuidando a la niña pero sí, sí, sí y al final me di cuenta, yo creo que lo mejor que pude sacar fue a Violeta pero sí, yo creo que me usó, obvio, me usó y no me da pena decirlo porque le llegó la residencia, me casé con él para ayudarlo con los papeles y le llegó la residencia y se fue ¡Gracias! ¡Gracias!